Con un anfiteatro cocomarola lleno a rabiar, se presentó el grupo musical Aga Pornis en la previa de la segunda jornada de shows de comparsas. Los jóvenes cultores del género de Cumbia Cool se dieron cita en corrientes e hicieron vibrar a sus seguidores en cada una de sus interpretaciones.